Con tu Freedom Cero Clavos para ir con potencia a cualquier lugar, llévate la CR2-210 con un super descuento de 1,159 quetzales o a 24 cuotas sin interés de 457.92. Sus características te encantarán, así que pon mucha atención. Cuenta con una transmisión mecánica de 5 velocidades, su enframiento es por aire, rinde hasta 189 kilómetros por galón, la suspensión delantera es telescópica y la trasera es de monoshop. Tiene su arranque eléctrico. Encuéntrala en agencias Freedom y distribuidores autorizados en todo el país.